La nueva cara de Madonna. Varios fanáticos recurrieron a las redes sociales para compartir su confusión sobre la aparición de Madonna en los Grammy 2023 el domingo. La cantante de Vogue, de 64 años, subió al escenario para presentar a Kim Petras y Sam Smith por su aparición en Unholy, cuando los fanáticos comentaron sobre su apariencia, específicamente sobre su rostro. Yo intentando ignorar el hecho de que Madonna tiene una cara completamente nueva, tuiteó un fanático junto con un video meme de Adele luciendo confundida en un partido de baloncesto. ¿Qué le pasó a la cara de Madonna? Escribió alguien más. Este legítimo parece un imitador de Madonna con fotos de la Madonna real en el fondo. Realmente se jodió la cara, escribió otra persona, refiriéndose a las fotos proyectadas en el escenario de los looks más icónicos de Madonna a lo largo de los años. Madonna se ve bien para su edad, si su edad es un vampiro de 2700 años que come bebés y pequeños animales vivos, intervino alguien más. Madonna ha sido nominada a mejor cara nueva en los premios Grammy de este año, bromeó un usuario. ¿Qué fórmula mágica se utilizó para crear el nuevo rostro de Madonna? Estoy tan confundido con los Grammy, agregó alguien más junto con un gif de diferentes ecuaciones matemáticas. La cantante de Material Girl mantuvo su cabello recogido en colas de caballo trenzadas con trenzas apretadas colgando en los lados frontales de su rostro, que parecían neutrales con sus cejas decoloradas. Llevaba un vestido blazer negro a juego y una falda larga sobre una camisa de cuello blanco y una corbata negra, y lo condimentó con medias de rejilla, tacones de plataforma morados y joyas de Loree Rodkin. La cantante de Material Girl, que aún no ha reconocido a ninguno de sus enemigos, apareció brevemente en la 65ª entrega anual de premios para presentar a Smith y Petras. Esto es lo que he aprendido después de cuatro décadas en la música, comenzó en su discurso, si te llaman impactante, escandaloso, problemático, provocador o peligroso, definitivamente estás en lo cierto. La reina del pop agradeció a todos sus compañeros, rebeldes, por forjar un nuevo camino y soportar todo el calor. Madonna, que saldrá a la carretera a finales de este año para su gira, Celebration, ha recibido varias notas de preocupación y críticas durante el último año por su rostro raro. Los cirujanos plásticos le dijeron previamente a Page Six que creen que se ha hecho un estiramiento facial, una operación de nariz y una piel, retirada, entre otros trabajos.